Vean amigos Vamos a venir por esta Y bueno amigos Vean nada más El carro Que acabo de agarrar Vean Chulada Chulada de carrito Ahora que hago Pero ahorita se los enseño Más a detalle Vean nada más Que belleza de carro Vean nada más Miren que les parece Nada más esta belleza amigo Por fin se nos hizo tener Un carro Deportivo Y a la vez familiar Y ahorita les voy a explicar Por qué agarré Este carro Te pillaste y te adoro Y no sabes bien Y me aseguro No tiran otra vez No me digas que no No es que el miedo loco te ha Lo siento por mi bebé Y acá te estoy No puedo vivir sin eso Siento el cariño y tu peso Que rico toca tu piel Pero más rico ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es José Domínguez Para las personas que son nuevas En este canal Bueno, les quiero enseñar Les quiero compartir Este logro Este carro Que acabo de comprar Estoy súper emocionado Estoy muy contento De haber logrado Comprar este carro Amigos La verdad que Lo esperé por muchos años Y gracias a Dios Ya pude comprar Este carro Anteriormente pues Lamentablemente Pues no No podía comprarlo Por falta de dinero No sé Pero bueno Ya se hizo Ya se logró Así que ¿Quieren ver el carro? ¡Veamos! Y bueno amigos Pues este Es el carro Vean nada más amigos Que belleza Estoy Pero bien Bien contento La verdad El día de ayer Lo compré Y bueno pues Ya lo tengo aquí En mi yarda Ahí está El camisito Que Sobre también Bueno este pues ya Bueno esta es otra cosa Me trae otro Para otro video Pero vean Vean amigos Nada más Que chulada Que chulada De carro Muy bonito Muy deportivo Tiene los parabrisas Como No sé Los tiene como Oscuros Y pues Esto de al lado Pues también Lo tiene bien oscuro Si ven Es un Dodge Charger Daytona Y tiene otro nombre Scott Scott Quien sabe Que algo así Pero Amigos Es el 392 Es un motor Hemi De 8 cilindros 485 Caballos De fuerza Y 485 Creo que De torque Algo así Yo la verdad No sé mucho De carros No les quiero mentir No sé mucho De carros Pero Lo que sí Sé Es apreciar La belleza Amigos Nada más Vean nada más Que chulada Amigos Los rines Vean nada más Este carro Es nuevo Nuevecito Vean nada más Los spoilers Amigos Que chulada Que chulada Vean Lo puedo prender Desde mi Control remoto Oigan nada más Amigos Como ruge Lo lo Se da a notar El motor Corre Corre bien potente Amigos Bien potente Que corre Este carro Oigan Amigos Vean nada más Que belleza Si ven Vean nada más Amigos Que belleza De Carro Tiene para Esto de manual Me encanta El olor A carro Nuevo Amigos Amigos Estoy bien contento La verdad Muy emocionado Vean nada más Amigos Que belleza Es una Chulada Este carrito Amigos Y pues Lo presumo Con Como les diré Como Como orgullo Amigos Como un logro más No crean que se lo presumo Por así como en mala onda Sino para que la gente Se supere Y que vean que todo se puede lograr Todo se puede lograr Quería un Corvette Tenía ganas de comprarme un Corvette Que costaba 186 mil dólares Pero Ay amigos Al último Ya allí en el lugar Me puse muy indeciso Porque Dije bueno El Corvette Nomás cabe en dos personas Y nosotros en la casa Somos tres Mi esposa Mi hijo Y yo Entonces Me puse a pensar mucho Amigos Y luego aparte Dije bueno 80 y 186 mil dólares Digo mejor No sé Con 100 mil dólares Puedo comprarme Otro camión Otros dos camiones Y el resto Mejor lo uso Para un carro Entonces pues Fue lo que Lo que hice Y me compré Este carro Porque quiero comprar Más camiones Pero ya más delantito Cuando tenga unos No sé 10 12 camiones 15 camiones Y ahora si me compro El Corvette El que quiero El que realmente quiero El que vale Casi 200 mil dólares Cuesta ese Corvette Entonces no me quería Comprar un Corvette De 89 mil dólares Porque era como El Si está muy bonito La verdad Pero era como El básico Entonces dije No Ya mejor me espero Mejor me espero Fue prisa Y mejor voy a comprar Más camiones Amigos Hay que invertir Mejor el dinero Este carro No lo hago Como un gasto Es como una inversión Ya luego Después les voy a decir Por qué Es como una inversión Y La verdad Para mí No es un gasto Es una inversión Pero bueno amigos Que les parece El carrito Una chulada La verdad Miren nada más Lo voy a acelerar Para que a ver Si alcanzan a escuchar Ahí está Una chulada Se escucha bien padre Este carro amigos Bien Bien padre Que se escucha Estoy bien contento amigos Bueno amigos Pues Nada más les quería enseñar El carrito Es un V8 Tiene asientos de piel Combinado Con este Esta telita No sé Lanita No sé La verdad que sea Bueno lo voy a calar Ahorita aquí En la yerda Para que vean Como se maneja Se maneja bien padre amigos Déjenme prender el aire Con eso No porque Me estoy asando aquí A ver si no hay nadie Por allá No hay nadie Luego despega amigos Pero no sé Si caralo aquí fuerte Porque luego hay carros O luego hay gente Que se sale De sus camiones Pero no se ve Nadie Se pega bien padre amigos Que emoción Luego luego como que se echa Uno para atrás En cuanto uno le acelera Luego luego como que se echa Uno para atrás Esto es una belleza amigos Y me gusta que se puede Manejar como manual Aquí nada más Se hace Ya luego les hago Otro videito De como Como se maneja Bien padre Ya me voy a parquear Ahorita va a venir El llantero A cambiar Unas llantas De la trailer Lo estoy esperando Ya no tarda en llegar Ahí está Pues bueno amigos Trabaja muy bonito Este carro Pero bueno Ya de paso aquí Les voy a comentar Algo Que estoy haciendo amigos Estoy ayudando a la gente A que genere dinero A que gane dinero En el transporte Y en cualquier Otro tipo de negocio Porque a veces Uno lo que necesita Es la experiencia De otro Para uno crecer Gracias a Dios Que yo ya tengo Bastante experiencia En diferentes negocios Y ahorita más En el transporte Ya que pues Es lo mío Tengo una compañía De transporte Con varios camiones Y me está yendo Super super bien Aunque la economía Este baja Aunque la economía Pues no este muy buena Las cargas Y todo eso A mi me está yendo muy bien Yo agarro cargas Directamente con chippers Y con brokers A mi las cargas Me las pagan muy bien Pero para eso Hay que saber Como hacerle amigos Porque no es nada más De agarrar Este cargas En los lowboards Porque allí Avientan pura basura amigos Si hay veces Que dan cargas buenas Pero es muy raro amigos Es muy raro Ya que están negociando Y todo eso Pero cuando ya te conectas Directamente con chippers O con brokers Pero que ya trabajes Así de la mano Con ellos Pues creas una relación Y eso Ayuda mucho A que Pues lleguen a un acuerdo De precio de cargas Y Te mantienen ocupado Todo el tiempo Yo todos los días Cargo En varios lugares Que tengo cargas Todos los días amigos Así de que Yo le doy gracias a Dios Primeramente Porque Me está yendo bien Y segundo Porque Le he hecho muchas ganas Aprendí bien el negocio Y Todo va bien Espero que todo siga así Y Más adelante Pues Les comparto Como me sigue yendo Y todo eso Así que Suscríbete al canal Si no lo has hecho Para el próximo año Amigos O no sé si este mismo año Quiero comprarme Ahora si el Corvette Pero No lo sé Voy a ver si me lo alcanzo A comprar este año Si no para el próximo año Que prisa hay Pero bueno Gracias amigos Por haber visto el video Dejen su like Si les gustó el carro Si quieren que lo maneje En el expressway En la carretera O que lo corra más rápido Lo que sea Déjenlo en los comentarios Y ya Ustedes saben Yo tengo mis lentes Que graban bien Bien bonito aquí Y también pues Tengo mi cámara GoPro y todo eso Para grabar Buenas imágenes Suscríbete al canal Gracias por haber visto el video Tengo una sala de asesoría Donde Habemos varios camioneros Y varios que quieren entrar A la industria del transporte Por si se quieren asesorar Pues Ahí Va a estar muy bien Porque entre todos Nos ayudamos Nos colaboramos Y Yo les digo Toda mi experiencia que yo tengo Y también los que están ahí En el grupo Ayudan con lo que ellos saben Y Pues Es una comunidad muy bonita Que estamos creando Y que estoy creando Y todos somos Amigos Amigos Todos Todos somos ahí Amigos Nos compartimos Todo Así por si tú quieres Suscribir Aquí abajo en la descripción Va a estar el link Si quieres aprender despacho También abajo Va a estar el link O un curso Conmigo Personalmente También va a estar ahí Toda la información Va a estar en la descripción Así que nos vemos En el próximo video Fuga ¡Suscríbete al canal!